Autoridades de la Policía Nacional informaron que aplicaron más de 2.000 multas a conductores en la última semana. En el 96% de los tramos con cobertura policial, no se registraron personas fallecidas ni lesionadas en accidentes de tránsito. Se registraron 2.186 vehículos, motocicletas, camionetas, automóviles y camiones, comentarios de reacción hacia conductores y pasajeros. Aplicación de 2.260 multas relacionadas a las causas principales que provocan accidentes de tránsito con víctimas, exceso de velocidad, invasión y conducir en estado de enredar. 86 conductores de motocicletas en estado de enredar, multados y trasladados a las comunidades policiales, ocupándoles 72 motocicletas, 221 multas a conductores de motocicletas que no utilizan el cargo protector. Vilma Reyes, jefa de Tránsito Nacional, dijo que en la última semana se registraron 940 colisiones, 19 fallecidos y 52 lesionados. Y en el reporte semanal de los pacientes de tránsito, en 142 municipios de nuestro país no se registran personas fallecidas. Ocurrieron 940 colisiones, resultaron 19 personas fallecidas y 52 lesionadas. En relación a la semana anterior, disminuyeron en 2 las personas fallecidas, en 3 los lesionados e infectaron en 26 las colisiones. Para Noticias 12, Luisa Centeno.